Desde el centro de Quito, Cap Remix, echando los Remix Este es el momento de escuchar algo diferente Alterando tus sentidos, mezclando a otros medios de vida Echándole candela, Cap Remix, en vivo Desde el centro de Quito, Cap Remix, echando los Remix Ahora maldito Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas todo así? No contempo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde está en tus juramentos la promesa de amarnos? Todo lo que me decidas el viento se lo llevó Porque si yo no existo contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Ahora en balas te llamo ¿Cómo no voy a creer si eres todo así? Si te vas, mis sueños se le van ¿Por qué me paso pensando día, noche y día? Si no estás, si no estás acabada Desde el centro de Quito, Cap Remix, echando los Remix Echándole candela, Cap Remix, en vivo Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas todo así? No contempo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde está en tus juramentos la promesa de amarnos? Todo lo que me decidas el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a creer si eres todo así? Si te vas, mis sueños se le van Echándole candela, Cap Remix